institucionalidad. Hemos tenido ocho reuniones previas a esta, en la que hemos sometido a distintos niveles de discusión diversas propuestas normativas en el marco de la convocatoria presidencial del diálogo por las reformas para el fortalecimiento institucional y la gestión eficiente del Estado. Como saben, hoy no sólo terminamos con los trabajos de esta mesa, sino que también concluimos con esta fase del diálogo sobre la reforma constitucional, el cual ha sido ventilado en dos sesiones anteriores, en las fechas 2 de marzo y 4 de mayo. Se trata de una iniciativa que el Poder Ejecutivo ha emprendido convencido de que cada una de las propuestas impactarían positivamente el régimen institucional de la República Dominicana. No obstante tal convicción, desde el primer día el Poder Ejecutivo ha demostrado apertura para que, en el marco de este diálogo, la comunidad nacional presente sus observaciones, contrapropuestas y sugerencias adicionales a través de las distintas organizaciones políticas y sociales presentes. De hecho, así hemos incorporado parte de las observaciones presentadas, como, por ejemplo, las relativas a la forma de destitución de los jueces de las altas cortes que cometieran faltas graves o la consagración constitucional, no así legal, de la manera en que sería designado el Fiscal General de la República. Y es que, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, la administración del presidente Luis Abinader impondrá esta ni ninguna otra reforma de esta trascendencia, si no cuenta con la comprensión y el aval de los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen incidencia en el Congreso Nacional. A pesar del convencimiento por parte del Poder Ejecutivo de que estas propuestas resultan ser oportunas, necesarias y trascendentes, como lo son, por ejemplo, lograr disminuir de más de 200.000 ciudadanos exigidos para impulsar una iniciativa legislativa popular a sólo 25.000, la exigencia de la no militancia partidista como requisito para ser juez de las altas cortes, el fortalecimiento interno y externo del control de los fondos públicos, la independencia real del Ministerio Público, a través de un mecanismo de designación de su titular que sea más democrático o la exclusión de este, de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura. No obstante, no impulsaremos las mismas si no es por la vía del consenso, dado que este Gobierno, que quede claro esto, no se embarcará en acciones deslenables que contradigan las leyes preestablecidas y las normas éticas que deben regir toda administración pública. El presidente Luis Abinader reitera que su apoyo, impulso y aprobación a esta iniciativa se limitará a lo aquí propuesto y que bajo ninguna circunstancia sus objetivos tocarán otros temas. Al mismo tiempo, deja constancia por nuestra vía de su decisión de tocar las puertas y las conciencias del liderazgo político y social nacional con el propósito de lograr un concurso de voluntades que permitan la materialización de estas reformas, con la seguridad de que con las mismas tendremos un país más democrático, más transparente en el manejo de los fondos públicos y con un sistema de justicia más eficaz. Hacemos este anuncio aquí hoy frente a los miembros de esta mesa que han participado en el diálogo sobre la reforma constitucional y otras normas para reafirmar ante ustedes nuestro compromiso con las conclusiones que aquí se hayan arribado y con la esperanza de que esta sesión sea tan provechosa como las anteriores. Les reiteramos las gracias por su participación y nuestro más sincero agradecimiento.